Señores, señores, crean que esto no puede continuar de esta forma. Wagner, aquí en la ciudad de Monterrey, Wagner, nada más cabe una sola. ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! Bueno, señor, usted va a decir unas palabras, pero quiero que sean concisas, porque esta noche no quedó claro, no quedó claro el que tuve el triunfador. Y es por eso que les cedo la palabra. Vamos a ver qué comenta. Lástima, hermano, tan maricón que tienes, que me van a confiar, y esto no se puede que... Sí, el suco, una caída más, ninja, ninja, vamos a hacer las cosas más interesantes, ninja, vamos a hacer las cosas interesantes, una revancha, pero que sea por el campeonato de llaves y candados, lucha por el campeonato, vander, lucha por el campeonato, ninja, el próximo 15 de marzo, señores, próximo 15 de marzo, y este campeonato es de alguno de ustedes. Y es por ello que exijo una revancha, para que quede claro, aquí, yo no quiero una revancha en Torreón, porque aquí tienes muchos seguidores, así como Vanden tiene muchos seguidores, a mí, tú. A mí, me gustan los retos, a mí, defiendo mi honor, me gusta, me encanta, es por ello que ellos están aquí presentes, para ver este encuentro, una revancha, pero hay una desventaja, ustedes son tres. Sí, güey, estoy de acuerdo, lo heriste, pero no lo derrotaste. Nuestro orgullo tiene valor, y eso siempre lo he defendido. Y si quieres una revancha por los campeonatos, aquí estamos, aquí estamos los Wander Maníacos. Si dices que quieres una revancha en Torreón, acepto, porque estos son los campeonatos que me gustan, en realidad, venid a partírmela. Y si quieres, estos campeonatos, tú y tu hermanita, esto sea el que quieras, y vamos a encerrarnos como perros en una jaula. Señoras y señores, aquí está el momento en que se compromete Dinastía Wagner contra Dinastía Garza por el campeonato de parejas. Móximo 15 de marzo, aquí en Arena Coliseo. Wagner, tiempo para firmar esta lucha. Yo sé que traes una ventaja. Esta noche triunfaste, pero no triunfaste como los hombres. Y por eso me atrevo, con el permiso de ustedes, que ustedes son los importantes aquí. Que ustedes me diten un respeto, por esa alegría que manifestaron hoy, al abarrotar este local. Muchas gracias, y me comprometo a darles el siguiente campeonato. Lo último que te voy a decir, es mi cosa, y con mis manos. ¡Gracias, y con mis manos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más vencedores! ¡Esta segunda caída! ¡La Dinastía de Nostra! ¡Pégale güey! ¡Pégale cabrón! ¡Vamos! Mira a la Dinastía Magnes La Dinastía Magnes ¡Gracias! ¡Vamos! Señoras y señores, en este momento le regalamos 5 segundos para que le digan lo que quieran al referir.